Diga conmigo, el gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio ¿Y cuántos son alegres? Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar La familia que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando en todos en todos a nuestro padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando en todos en todos a nuestro padre celestial Hablaba de que vive El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio como me lo dio La familia que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio como me lo dio como me lo dio Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando en todos en todos a nuestro padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando en todos en todos a nuestro padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando en todos en todos a nuestro padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando en todos en todos a nuestro padre celestial Música Música En cuanto se gozan en esta tarde Levante su mano y diga gloria a Dios Diga Cristo vive Ahora yo no sé cuántos pueden dar voces de júbilo Él es santo, ¿cuántos dicen amén? Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración Porque Él es el único que sana, salva, invierte y da vida ¿Cuántos dicen amén? Inicia este canto Y en el cielo se oye lo que en la iglesia se canta En el cielo se oye lo que en la iglesia se canta En el cielo se oye lo que en la iglesia se canta En el cielo se oye lo que en la iglesia se canta Y vamos todos a la bala Señor Compateros y danza Y vamos todos a la bala Señor Compateros y danza Y vamos todos a la bala Señor Compateros y danza Y vamos todos a la bala Señor Con las palmas arriba decimos Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Así se alaba Dios ¡Gracias! Y vamos todos a alabar al Señor Y mire vamos a hacer una cosa Cuando digamos así Usted levanta las dos manos Como testimonio de que usted está contento Y dice, y así, así ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Diga Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Ahora con las manos arriba Y así, y así, y así Y así se alaba Dios Y así, y así Y así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Se vale moverse Con las palmas arriba Y con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Aleluya Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Mucha alegría y gozo Mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y quién es el que vive Cristo es el que vive Diga ¿Quién es el que reina? Cristo es el ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que salva? Si Cristo vive a su nombre gloria, si Cristo vive a su nombre gloria, si Cristo vive a su nombre gloria. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Y el poder está, y el poder está, y el poder está, y el poder está aquí. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Y el poder está, y el poder está... Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Levanta tus manos y alaba al Señor, levanta tus manos y alaba al Señor. ¡Ah! Y aquel ruego que cayó a cinco veinte una vez, me hizo vender costés de la cabeza a los pies. Me hizo beber costés, de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido nadie lo podrá pagar Mi Cristo vive y a su nombre gloria Solo vale la libertad Solo vale conmigo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo Libre soy, libre soy Libertad para cantar, libertad para danzar, libertad para cantar, libertad para cantar, libertad para cantar Digamos Y libre soy, y libre soy, libre soy, libre ¿Cuántos son libres? Y libre soy Y libertad para avanzar, para avanzar, libre para que no Y libertad para avanzar, libre para que no Y libertad para avanzar, libre para que no Aún se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Hay libertad, hay libertad, hay libertad Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Puedo danzar, 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 danzar Puedo danzar, 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 y danzar, corriendo Puedo correr, 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 correr Libre soy Libre soy Libre soy Viva conmigo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Puedo danzar, 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 danzar Puedo girar, 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 girar Puedo girar, 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 girar Puedo girar, 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 girar Puedo girar, 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 girar Diga conmigo, libre soy, libre soy, libre soy Y libre, y libre estoy, libre de toda cosa Yo tengo libertad, yo tengo libertad Yo tengo libertad, yo tengo libertad Yo tengo libertad, yo tengo libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Así, así, así se llama Dios Con las manos arriba Las manos arriba Así, así... Mi libre soy Libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy, libre soy Libertad para cantar, libertad para avanzar Libertad para cantar, libertad para cantar Libertad para cantar, libertad para cantar Cristo no está muerto en esta luz Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Yo me gozo con ustedes y siento una presencia de Dios hermosa Qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Antes de que conociera al Señor estábamos perdidos Pero Él con lazos de amor nos llamó, utilizó a alguien para que nos hablara del Señor Y solamente Él pudo cambiar el lamento, en gozo, en alegría, en regocijo Porque en el mundo había tristeza, había tribulación Pero cuando llegaste a Cristo tu vida cambió, tu vida se transformó Porque jamás puede ser igual, porque jamás puede ser igual alguien que recibe al Señor Qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, 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 poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Y si tú puedes acompañarme con tus palmas Sí, sí, poder de Dios 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 Y qué felicidad El Evangelio es poder de Dios Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y así no diré Acábalo, chiquito Vamos a aprender este canto, solo dice que felicidad, repita conmigo El Evangelio Es poder de Dios el Evangelio El Evangelio ¿Verdad que está bien facilito? Y luego usted va a confirmar diciendo Sí, sí, poder de Dios Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Se lo aprendió? Cántelo bien fuerte y diga ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Y qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí Sí, sí Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Y alábale que él vive Porque el Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Él es poder de Dios Porque que felicidad el Evangelio es poder de Dios, aleluya Y a su nombre, cuantos siguen contentos, siguen felices, siguen agradecidos Ahora les pregunto, ¿ya se cansaron? ¿Es verdad que no? Oye, no sé, pero cuando usted se levantó Dios, gracias al Señor por un nuevo día El aire que respiramos, mínimo venir a agradecerle al Señor con todo el corazón, amén Hay un canto bonito que dice Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros, yo quiero ¿Y cómo nadan por acá? No hay mar, pero hay albercas creo ¿Verdad? Y bien que le salga Mueva los brazos así, nada más tenga cuidado con el que esté adelante No lo vaya a golpear Está listo porque al ritmo de la música dice conmigo Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros, yo quiero nada Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar Todos Yo quiero nadar, yo quiero nadar, yo quiero nadar, yo quiero nadar, yo quiero nadar Yo quiero nadar, yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero aplaudir, yo quiero aplaudir Yo quiero aplaudir, yo quiero aplaudir Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, ahora lo vamos a hacer Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, ahora lo vamos a hacer con rubio Aleluya Él es santo, Él es santo Alábale con todo tu corazón Porque Él es santo Como decíamos al principio El gozo que tengo yo Nadie me lo puede quitar El mundo no me lo puede quitar Porque el que me lo dio se llama Jesucristo Así que todo el tiempo puede estar feliz Todo el tiempo puede estar alegre Levanta tus manos al cielo y dile Señor gracias Gracias porque puedo gozarme en tu presencia Gracias porque puedo danzar Puedo aplaudir, puedo cantar Puedo declarar que soy libre Porque desde que tú llegaste a mi vida Me has hecho libre Dice la palabra que si elijos libertades Serías verdaderamente libre Y esa libertad es para toda la vida Levanta tus manos al cielo y dile gracias Señor Gracias Señor por mi familia Gracias por mi trabajo Pero muchas gracias por este 37 aniversario De esta iglesia Porque solamente tú has tenido misericordia Tu gracia, tu bondad ha estado con nosotros Y tú nos has ayudado Gracias, gracias Señor Gracias Jesús Señor mi Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su semilla Mi corazón En donar la canción En donar la canción Cuán grande es el 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 Adore al Señor con sus propias palabras Cuán grande es el Cuán grande es el Cuán grande es el Cuán grande es el Mi corazón Mi corazón Mi corazón mi corazón En donar la canción Oh, cuan grande ser Cuan grande ser O cuan grande ser O cuan grande ser Santo, santo y poderoso Jesús No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Como las que haces tú Como las que haces tú Te alabo 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 De alabo De alabo Mientras vida exista en mi ser De alabo De alabo Y mi alma no se cansa de alabar Te alabo Dios Te alabo De alabo Mientras vida exista en mi ser Mientras vida exista en mi ser Mientras vida exista en mi ser Alaba al Señor con tus palmas Con todo mi corazón Porque eres santo, santo, santo Aleluya Gracias Jesús Gracias poderoso Rey Porque tú estás aquí en este lugar Alabamos tu nombre Gracias Jesús De esta manera dejamos el tiempo Para que siga la fiesta en esta En esta noche puede tomar su lugar Y vamos a dejarle el tiempo A quien sigue en el programa Dios le bendiga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video